Bueno, regresamos aquí a la Alquimia del Arte, escuchamos ahí una rolita de Puya, de una banda de Puerto Rico que mezcla el metal con, no sé, ritmo, salsa, muy buena, y si lo pueden buscar, asistan, se llama Puya. Bueno, seguimos aquí con el buen Alan de Calunga Tattoo, estábamos hablando ahorita en el corte de un poco ya la higiene, que es importante que te pueden transmitir hasta hepatitis, si no te hace un buen tatuaje o si no vas a un lugar indicado, que tiene que tener un estudio para que tengas la confianza de poder ir a tatuarte ahí como Calunga. Ok, bueno, nosotros en mi estudio lo que hacemos es que todo el material que utilizamos es desechable, hay unos son tubos para tatuar, pero es como la guía de la aguja, pero estos tubos hay desechables que son de plástico, los usas una vez y los tiras, o hay unos que son de acero, ahorita pasamos a ese punto. Yo uso de plástico, ¿por qué? Porque es más higiénico, a lo mejor contaminamos un poquito más, pero le doy al cliente la seguridad de que no hay ninguna infección, ¿no? Obviamente que tu local a donde vayas esté limpio, esté ordenado, porque si no desde ahí ya sabes que el estudio pues va a estar mal. Sí, por ejemplo, hay gente que tatúa en la calle, ¿no? Sí, me ha tocado ver, no sé, en el Distrito Federal, en el festejo este de San Judas, a un güey ahí tatuando literalmente en la banqueta, o sea, literalmente. Entonces, está un poco peligroso, ¿no? ¿Qué te puede dar, o sea, si estás así? Puede ser una hepatitis, una dermatitis, o a lo mejor si el tatuador no sabe bien lo que está haciendo puede hacer una aliquenización o una cicatrización queloide. O sea, puede haber muchos riesgos, ¿no? Entonces, más bien lo que yo recomiendo es que vayan a un lugar que de verdad hagan esas cosas. También a veces son un poco engañosos. Me ha tocado trabajar en estudios de renombre, en los cuales, de hecho, ni siquiera hacen un buen lavado de sus tubos, de los cotubos que te menciono, de acero, porque los tubos deben de llevar como un seguimiento, ¿no? En el DF me tocó trabajar en un estudio que se llama Huacantanca. En el DF, este, lo que hacían era, tenía todo un seguimiento y tenía un cuarto completo para la asepsia y antisepsia del tubo. O sea, pasaban por una zona, se limpiaban, después se pasaban a un aparte que se llama ultrasonico, del ultrasonico pasaban al autoclave, luego del autoclave a la zona de embolsado, luego otra vez al autoclave y luego el sello, ¿no? Muchos filtros, ¿no? Exactamente. Y deben de llevar un sello el cual marca qué día se esterilizó, porque también la esterilización tiene una caducidad. Si, digamos que tienen una caducidad punto de 20 días, y si ya pasó esa caducidad, el tubo ya no está estéril, entonces ya también puede haber algún riesgo. También hay muchos estudios donde ni siquiera separan los tubos, si alguna vez lo han notado o se llegan a tatuar, los tubos van seccionados por tres partes, el grip, el tubing y la punta. Estos tienen unos, digamos que unos tornillos para azafarlos, para hacerles una limpieza profunda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, no sé, estoy tatuando, y la tinta en los tubos de plástico llega hasta arriba. Entonces, imagínate si nada más lavan la punta, lo embolsan y te dicen que está estéril, pero todo arriba está contaminado. Está contaminado, entonces hay que tener mucho cuidado. Si es posible decirle al tatuador, sabes que si me vas a tatuar, prefiero tubo desechable, porque es la mejor forma de evitar cualquier tipo. Ahí viene la caducidad del tubo, viene cuando se embolsó, viene todo, dice producto esterilizado, o sea, es mucho más recomendable el tubo desechable o el de plástico. Yo, la verdad, prefiero ese tipo de tubos. Igual las agujas tienen caducidad, hay que checar todo, que el tatuador antes de empezar les muestre su tubo, su aguja, que es lo más importante, porque es lo que realmente entra en la piel. Igual que las tintas estén ordenadas, que no las veas, no sé, que me ha tocado en expo tatuajes de renombre ver cómo sacan su kit de tintas, todas llenas de así, o sea, ni siquiera se les ve el nombre a la tinta porque están todas manchadas de otras tintas, ¿no? Sí, sí. Entonces imagínate si eso así. Desde ahí te das cuenta quién trabaja bien. Exactamente, ¿no? Entonces buscar, a veces mucha gente busca lo económico, pero yo prefiero más bien que de verdad un poco más te cueste, pero sabes que va a ser un trabajo de calidad en cuanto artísticamente hablando, y va a ser un tatuaje higiénico, no va a haber alguna infección o alguna cuestión de esas. Qué bueno que le dices, das esa seguridad a los clientes, ¿no? Pues ahí está, amigos, si quieren hacerse un buen tatuaje, pues pueden que... Sí, cuando gusten. ¿Qué? Repite otra vez la... El nombre del estudio se llama Calunga, lo tenemos aquí atrás, así lo nos pueden encontrar en Facebook, o estamos en la 11 Oriente, número 17 Colonia Centro, estamos entre las 2 Sur y la 11 Oriente, el número de teléfono es 232 1180. De referencia hay un colegio ahí en medio. Ajá, el Colegio Salvador Allende, ahora que es el chisme de la maestra que despidieron por embarazo, qué mala onda. Ajá, a ver, pues cuéntalo rápido. No, no, si vamos con este tema mejor. No es cierto. Pues bien, Tozalan, bueno, si nos quieres hablar un poco, porque a mí tengo unas dudas, sobre la técnica, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado esto de las... De las máquinas, también es muy impresionante esto, ¿no? O sea, cómo del de tatuar con palos o con espinas de pescado, porque si leíste un poco antes, amarraban las espinas de las costillas del pescado y con eso usaban a modo de aguja con golpes después pasamos a la ciudad de México por decir y empezamos con agujas de canevá soldadas a mano o las cuerdas de guitarra afiladas ahora pues ya hay mil máquinas hay diferentes está la percutora que es la de bobinas hace un campo magnético lo cual hace como el efecto de un timbre y hace un golpe sabes a que revolución te inyecta la tinta en una máquina la verdad revoluciones exactas no sabría decirte también porque cambia en cuanto al amperaje de la máquina ahí va una parte del equipo que se llama la fuente de poder y esta fuente te marca el amperaje a que velocidad va a regir la aguja por ejemplo hay tatuadores que yo trabajo a 7.5 amperajes hay gente que tatúa a 10 hay gente que tatúa a 5 o a 4 es muy muy diverso dependiendo del tatuador y como le gusta trabajar hay tatuadores que son un poco más lentos les gusta un amperaje más corto hay tatuadores que son muy rápidos y les gusta un amperaje rápido para que no haya ningún cambio en cuanto al tatuaje órale eso es importante en que te ayuda tener una buena máquina en tu técnica para lograr lo que haces que si es importante tener una buena máquina para si si yo soy fiel creyente de que por ejemplo antes siempre lo he dicho la máquina no hace al tatuador el tatuador hace las máquinas eso es algo muy muy importante pero también ayuda a tener un buen equipo si tú tienes una máquina que te va a trabajar parejo el golpe y demás pues puedes trabajar más fluido más fácil en cambio si trabajas con una máquina no sé china de bajo costo pues va a repercutir en tu trabajo porque no va a haber un golpe fluido tienes que trabajar un poco más lento o a veces no deja el color parejo entonces si una buena máquina ayuda mucho a un buen tatuador también me ha tocado conocer tatuadores que tienen muy buenas máquinas pero ellos son muy malos entonces o sea nada que ver es como el que diseñador que se cree y tiene una Mac exactamente o sea no porque tengas una Mac ya eres el mejor diseñador o sea es una herramienta muy útil pero también hay que saber trabajarla ok hablaste rápido sobre las perforaciones que las dejaste ¿cuál es la diferencia entre hacerse un tatuaje y hacerse un persing? a veces digamos que va muy de la mano porque es como parte de la misma cultura ¿no? de la cultura del tatuaje la modificación corporal ahora ya están las escalificaciones los tatuajes ¿te estás haciendo escalificaciones? no yo en mi estudio no trabajo nada de eso de modificación ¿por qué? porque no es muy difícil encontrar alguien que sea un modificador bueno un perforador bueno me ha tocado no sé convivir con perforadores de la LBP de la APP que son o sea son compañías las cuales se dedican a dar cursos y demás muy buenos o sea de verdad están no sé considerados como no sé una parte del gremio del tatuaje la modificación en cuanto a sepsia antisepsia técnicas o sea son muy buenos pero por desgracia aquí en Puebla yo no conozco a nadie o si los conozco pues son perforadores o modificadores que ya están ocupados en un estudio ¿no? entonces al yo no encontrar un perforador o un modificador adecuado para mi local preferí evitarme eso ¿por qué? porque hay muchos chavos que no sé se dedican a perforar en una plaza comercial no sé como no sé Plaza Puebla o o en la ciudad del DF ahí por Don Celes ¿no? entonces estos chavos pues perforan pues les enseñan a perforar un poco y lo hacen todo pues rápido ¿no? y aparte pues lo aprenden a hacer realmente por dinero no por amor a esto entonces eso pues le resta un poco de profesionalismo ¿no? o sea al hacerlo de esta forma por eso yo prefiero no meterme en esa onda porque no es lo mío bueno ya casi nos vamos despidiendo ¿qué viene para Calunga? ¿qué proyectos tienes? si van a hacer alguna exposición no sé si nos quieras hablar un poco de eso ahorita no no tenemos nada planeado en sí o sea como con fecha pero sí igual en la página del Facebook igual pueden estar pendientes se van a empezar a lanzar algunas promociones no sé ahorita por el mes de febrero tal vez lancemos alguna promoción para tatuajes un poco más económicos en pareja algo así algo así y este tenemos esta promoción a veces por ejemplo somos fanáticos de Star Wars entonces en el May the 4B with you pues vamos a hacer alguna promoción de Star Wars hay algunas exposiciones que va a montar el Werik entonces a lo mejor también van a pintar en el en el parque skate de Chonaca y tienen algunos planes entonces todo eso pues va a Calunga como colectivo de arte y entonces pues ahí está pues amigos ahí está la invitación si quieren hacerse un buen tataje de calidad con buena técnica verdaderos artistas pueden pasar a a Calunga a darse una vuelta a ver hay un poco de obra ahí expuesta exactamente pedir informes y pues darse una vuelta proponer también si pues igual estamos abiertos a cualquier artista gracias Alan por venir a ustedes por la invitación a ver si yo otro día podemos si tienes también algo que informar pues acá está el espacio muchas gracias también a tu señora que quiere hacer su programa la invitamos también al buen Güere que lo vamos a tener por aquí a ver que se arma con él y pues gracias David por estar en los controles nos vemos la próxima estamos en la quimia del arte gracias